Es los municipios más chicos, un poco frenados o expectantes, ¿no es cierto?, de lo que se pueda llegar a acordar a nivel provincial o a nivel nacional para tener un parámetro. ¿Qué pasa en los municipios del interior? Generalmente, en su mayoría, son copas dependientes, entonces nos tenemos que arreglar un poco por lo que arregla la provincia, porque la provincia siempre arregla sabiendo o teniendo un parámetro de lo que va a ser la inflación o lo que van a ser los ingresos anuales de la coparticipación. No obstante, tenemos un canal abierto continuo de diálogo tanto con los empleados como con la gente del SUBEN, como todos los años, si bien en este caso todavía no hemos recibido un pedido concreto de la gente del SUBEN, es más, tengo unas llamadas perdidas de hoy, tuvimos un problemita de señal en la localidad en un cambio de equipos y bueno, me figuraron un par de llamadas perdidas del SUBEN, que sinceramente no sé cuál era la finalidad, pero cálculo que viene por este tema. Después, bueno, como te digo, somos sujetos a lo que es coparticipación en los pueblos más chicos, ya casi te diría que en los 15 municipios del departamento de San Martín, a excepción de Villa María y posiblemente Villa Nueva, los demás vivimos de la coparticipación. No podemos ser tan irresponsables, ¿no es cierto?, de salir a proponer una oferta salarial sin tener claro el panorama de lo que se nos viene. Siempre preferimos sentarnos a hablar con nuestros empleados, como estos trabajan como una gran familia, es plantearle los números del municipio, lo que hoy el municipio puede llegar a brindar como propuestas y dejar abierta la posibilidad por ahí de, a lo mejor, si la inflación supera este 20% del que habla el gobierno, un sistema gatillo de que ahí nomás nos sentamos nuevamente a renegociar. ¿Qué balance puede hacer del tiempo que lleva en esta gestión y cuáles son los lineamientos para este año? Bueno, se está trabajando bien, gracias a Dios, con el apoyo de todos los intendentes, que eso es muy importante, sin hacer diferencias políticas, gracias a Dios, tanto de mi presidencia hacia los integrantes, como de ellos hacia mí, el apoyo incondicional, se trabajó muy fuerte y bueno, tuvimos este frenate de las fiestas y demás, pero en la regularización, porque venía Céfala de varios años, recibimos la ayuda siempre muy predispuesta, tanto Marcelo Frozasco, que es el jefe de comunes y municipios de la provincia, como de Carlos Macei, de Carlos Mainardi, acá al frente del CIEC en la calle Mendoza, entonces son todas herramientas que nos sirven y nos dan el apoyo necesario para regularizar esto, ya está casi en un 100% regularizada la parte de cuentas bancarias, unos números en rojo que habían quedado propios de no tener movimiento de las cuentas durante 3 años, ya casi regularizada esa parte, en una próxima reunión se van a hacer un par de reformas a los estatutos para que sea más democrática la comunidad regional, y bueno, ya con algunos proyectos en la mesa, algunos pedidos de loteos y habilitaciones de plantas hormigoneras en zonas grises, que con Angelo Valenzano, que es el abogado de la comunidad regional, estamos trabajando para darle respuesta lo antes posible, la gente de Claro y demás, y por otro lado ya preparando proyectos para largar a la calle, para que nos sirvan a todos, siempre pensando y viéndolo con una mirada bien global, ¿no es cierto?